Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. El 28 de mayo es el día de los y las maestras de nivel inicial y de los jardines de infantes. En este día saludamos a todas las compañeras y compañeros y a las infancias. Hoy, nuevamente, nos pronunciamos por el cumplimiento de la ley 2302. Reivindicamos el nivel y a sus docentes, que a pesar de las políticas de abandono de la escuela pública por parte del gobierno, defienden cotidianamente con su trabajo cada una de las instituciones, que ponen de pie al nivel para pelear por sus derechos, que reclaman un protocolo de intervención ante denuncias de abuso o maltrato, construido desde las bases y con presupuesto, que se plantan contra las prácticas autoritarias y le dicen no a la violencia contra las infancias y la docencia, que exigen la dupla pedagógica en cada sala, preceptoras y equipos interdisciplinarios. Para toda la comunidad educativa, feliz Día de los y las Maestras de los Jardines y sigamos luchando en defensa de la escuela pública. Aten Capital en Lucha.